hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris con... sí señor, estamos con Mord, de Terry Perachet y estamos después de que parece ser que la muerte estaba emborrachándose algo raro, puesto que no tiene órganos, es extraño, pero bueno y seguimos después de que le decía a la muerte que quería más y más bebida así que seguimos el propietario lanzó un suspiro y echó un vistazo al reloj no cabía duda de que estaba ganando un montón de dinero sobre todo porque la desconocida no parecía inclinada a preocuparse porque le cobraran de más o no tuviera cambio pero se estaba haciendo tarde, en realidad se estaba haciendo tan tarde que podía decirse que era ya muy temprano además, la cliente solitaria tenía algo que lo incomodaba con frecuencia los parroquianos del tambor emparchado bebían como si el mañana no existiera pero esa era la primera vez que tenía la sensación de que podría ser cierto no sé qué es lo que debo esperar de la vida qué sentido tiene todo esto cuál es el fondo de todo esto no sabría decirle señora cuando haya dormido una noche entera se sentirá mejor dormir dormir nunca duermo soy como se dice proverbial por ello todo el mundo necesita dormir incluso yo insinuó sabe todos me odian sí, ya me lo ha dicho pero son las tres menos cuarto de la madrugada la desconocida se volvió con ademán inseguro y paseó la mirada por la habitación silenciosa solo estamos usted y yo dijo el propietario levantó la trampa y salió detrás de la barra para ayudar a la mujer a bajarse del taburete no tengo un solo amigo hasta los gatos me encuentran graciosa la mano surgió veloz y agarró una botella de licor de amanita antes de que el hombre lograra conducir a su dueña hacia la puerta preguntándose cómo alguien tan delgado podía pesar tanto he dicho que no tengo por qué estar borracha porque a la gente le gusta estar bebida es divertido les ayudo a olvidarse de la vida y ahora apóyese ahí mientras abro la puerta olvidarse de la vida el propietario se volvió a mirar en el montoncito de monederas que había en la barra por eso bien valía la pena aguantar unas cuantas rarezas al menos esta era tranquila y parecía inofensiva sí señora dijo empujando a la extraña hacia la calle retirándole la botella con un diestro movimiento venga usted cuando quiera es la cosa más agradable que... el portazo ahogó el resto de la frase Isabel se incorporó en la cama volvían a llamar a su puerta suave pero insistentemente se subió las mantas hasta la barbilla ¿quién es? susurró bueno, yo lo he hecho que grite pero bueno soy yo, Mort el siseo de la respuesta le llegó por debajo de la puerta déjame entrar por favor espera Isabel tanteó desesperada en la mesilla de noche en busca de las cerillas volcó una botella de agua de colonia y tiró al suelo una caja de chocolatina llena en su mayor parte de emboturas vacías cuando por fin logró encender la vela la colocó en un lugar desde el cual pudiera iluminar al máximo se bajó el escote del camisón para dejar algo más al descubierto y dijo puedes pasar no está cerrada con llave Mort entró tambaleándose a la habitación olía a caballos a escarcha y a esfumino espero dijo Isabel maliciosamente que no hayas entrado aquí a la fuerza para abrocharte del puesto que ocupas en esta casa Isabel es la... la hija de la muerte? es que no me acuerdo como se llamaba la... la reina que ahora es reina pero ya veremos en que momento deja de serlo no se Mort paseó la mirada por el cuarto Isabel era una fan... una fanática de los... volantitos hasta la mesita de noche parecía llevar en aguas joder en lugar de estar amueblada la habitación entera parecía lucir una combinación no tengo tiempo que perder dijo Mort trae Isabel a la biblioteca y por favor ponte algo más sensato estás desportante Isabel bajó la cabeza para mirarse y luego la levantó de golpe vaya Mort volvió a asomarse por la puerta y agregó es una cuestión de vida y muerte vaya en esa casa eso como que es un poquito Isabel contempló como la puerta se cerraba con un chirrido dejando al descubierto una bata azul con borlas con borlas será con volardos no sé que la muerte se había inventado para ella como regalo de la noche de la vigilia de los cerdos y que ella no se atrevía a tirar a pesar de que le quedaba pequeña y tenía un conejito bordado en el bolsillo finalmente sacó la pierna de la cama se puso aquella vergonzosa bata y con pasos silenciosos salió al pasillo Mort la esperaba ¿no nos oirá mi madre? no ha regresado aún vamos ¿cómo lo sabes? porque cuando ella está la casa tiene un aire diferente es... es como la diferencia que existe entre una chaqueta cuando la llegas puesta y cuando la cuelgas en un gancho ¿no lo habías notado? ¿qué es eso tan importante que estás haciendo? Mort abrió de un empellón la puerta de la biblioteca le llegó una ráfaga de aire cálido y seco y las bisagras lanzaron un chirrido de protesta vamos a salvarle la vida a una persona repuso una princesa para ser exactos bueno, técnicamente una reina pero bueno, Mort, tú a tu reya Isabel quedó inmediatamente fascinada ¿una princesa de verdad? ¿es capaz de sentir un guisante a través de doce colchones? eso es de una... de un cuento ¿vale? pues si... es de un cuento de que... bueno si queréis saber de ello, buscarlo capaz de... Mort supo que desapareció una preocupación menor ah, sí ya me parecía a mí que Albert lo había entendido mal ¿estás enamorado de ella? Mort se paró en seco entre los estantes consciente de los atareados sonidos que provenían del interior de los libros es difícil saberlo respondió ¿lo parezco? pues un poco agitado pare... pareces un poco agitado ¿qué siente ella por ti? no lo sé ah dijo Isabel con aire de experta el amor no correspondido es el peor y pensativa añadió aunque quizás no sea buena idea ir y tomar veneno o quitarse la vida ¿qué hacemos aquí? ¿buscas un libro para ver si se acasa contigo? ya lo he leído y está muerta repuso Mort pero solo técnicamente quiero decir no está realmente muerta bien de lo contrario sería negromancia ¿qué buscamos? la biografía de Albert ¿y para qué? no creo que tenga... todo el mundo tiene biografía bueno a él no le gusta que le pregunten cosas personales en cierta ocasión la busqué y no la encontré resulta difícil si solo se sabe que se llama Albert ¿por qué es tan interesante? porque no se llama Albert se llama Alberto ¿no? con la vela que llevaba en la mano Isabel encendió un par más y la biblioteca se llenó de sombras danzantes necesito un mago poderoso y creo que podría... necesito un mago poderoso dice bueno y creo que podría ser él ¿quién? ¿Albert? sí pero hemos de buscar por Alberto Malitz exacto Alberto creo que tiene más de dos mil años ¿quién? ¿Albert? sí Albert nunca lleva sombrero de mago dijo Isabel dubitativa lo perdió de todos modos lo del sombrero no es obligatorio ¿por dónde empezamos a buscar? bueno si estás seguro por la pila supongo es donde mi madre pone todas las biografías que tiene más de 500 años de antigüedad es por aquí lo condujo entre los estantes susurrantes hasta una puerta encajada en un callejón sin salida se abrió con dificultad y el crujido de las bisagras reverberó por toda la biblioteca Mord se imaginó por un momento que todos los libros hacían una pausa momentánea en una tarea solo para escuchar unos escalones llevaban hacia la penumbra aterciopelada había telarañas y polvo y el aire olía como si llevara mil años encerrado en una pirámide joder tiene que oler a cerro pero bien por aquí nunca viene casi nadie comentó Isabel ya iré delante Mord se sentía en deuda debo reconocer dijo que eres toda una tronca marrón dura y sin corteza tú sé que sabes cómo hablarle a una muchacha chico Mord aclaró Mord automáticamente no le gusta el aire al chico es que es increíble la pila estaba tan oscura y silenciosa como una cueva subterránea los estantes se encontraban separados por una distancia que apenas permitía el paso de una persona y se elevaban más allá del domo proyectado por la luz de la vela resultaban particularmente horripilantes porque estaban en silencio ya no había vidas que escribir los libros dormían pero Mord presentía que dormían como los gatos con un ojo con un ojo abierto creía que decía con los ojos abiertos estaban alerta vine aquí una vez le confió Isabel entre susurros si fuese hasta el final de las tanderías se acaban los libros y hay una tabla de arcilla tozos de piedra pieles de animales y todo el mundo se llama Uj y Zog claro el principio de los días claro el silencio era casi tangible Mord notaba que los lirios los observaban uy joder los libros los observaban mientras avanzaban pesadamente por los pasillos cálidos y silenciosos todo aquel que había existido se encontraba allí en alguna parte hasta llegar a los primeros seres que los dioses habían creado de barro o como fuera en realidad su presencia no los ofendía simplemente se preguntaban por qué estaría allí lograste llegar más allá de Uj o ah no esto creo que es el otro lograste llegar más allá de Uj y Zog si se o hay mucha gente le interesaría saber qué hay me dio miedo quedaba bastante lejos de aquí y no llevaba velas suficientes lástima Isabel se detuvo tan de sopetón que Mord quedó clavado en su espalda creo que es más o menos por aquí y ahora qué hacemos Mord entrecerró los ojos y leyó los nombres de los lomos no sigue ningún orden lógico gimió miraron hacia arriba recorrieron un par de pasillos laterales sacaron al azar unos cuantos libros de los estantes inferiores y levantaron colchones de polvo es ridículo se lamentó Mord finalmente aquí hay millones de vidas la posibilidad de que encontremos la de él son peores que Isabel le tapó la boca con la mano escucha Mord murmuró unas palabras a través de los dedos de la muchacha y luego captó el mensaje aguzó el oído pugnando por escuchar algo por encima del pesado si sea del silencio y entonces lo encontró un rascar leve irritado ahí arriba muy pero muy alto en alguna parte de la impenetrable oscuridad en la que estaba envuelto el precipicio de estantes se seguía escribiendo una vida se miraron con los ojos como platos y finalmente Isabel dijo hemos pasado delante de una escalera está allá atrás tiene ruedas las ruedecillas chirriaron cuando Mord empujó la escalera estoy pensando de que o sea se oye cuando una persona sigue viviendo o sea eso es una putada para quien para quien sea o sea estar ahí tan tranquilo de repente de repente oír un como que están escribiendo así con pluma lo que yo me estoy esperando con pluma y todo esto pero bueno ¿dónde estoy? Aguzo el oído pugnando por escuchar algo encima del pesado se miraron con los ojos como platos y finalmente dijo ahí hay ruedas el extremo superior también se movía como fijado al otro par de ruedas allá arriba en la oscuridad muy bien dijo Mord dame la vela que si la vela tiene que subir pues yo subiré con ella anunció Isabel con firmeza tú te quedas aquí abajo y mueves la escalera cuando yo te diga y no me discutas allá arriba podría haber peligro dijo Mord galalmente y aquí abajo también señaló Isabel así que me subiré a la escalera y me llevaré la vela gracias puso el pie en el primer peldaño y al cabo de pocos se convirtió en una sombra con volantitos perfilados por un halo de luz de vela que no tardó en reducirse reducirse porque este estaba subiendo y Mord claro lo ve más pequeño Mord aguantó la escalera y trató de no pensar en todas las vidas que se cernían sobre él de vez en cuando un meteoro de cera caliente caía con un ruido sordo en el suelo junto a él levantando un cráter en el polvo Isabel era ya un leve fulgor allá en lo alto y notó las vibraciones de cada pisada que bajaba por la escalera la muchacha la muchacha se detuvo le pareció que durante un largo rato después su voz bajó flotando amortiguando por el peso del silencio de los que lo rodeaba Mord lo he encontrado bien bájalo Mord tenías razón de acuerdo gracias bájalo de una vez si Mord pero ¿cuál? no pierdas el tiempo la vela no te durará mucho más Mord ¿qué? Mord hay un estante entero ¿de Alberto Malich? no esto lo estoy diciendo yo ¿de Alberto Malich? el amanecer ya estaba ahí una cúspide de día que no pertenecía a nadie salvo a las gaviotas del puerto de Morpork la marea que subía hacia el río y un cálido viento de dextro que añadía un perfume a primavera al complejo olor de la ciudad la muerte estaba sentada en un norai mirando el mar había decidido dejar de estar borracha le daba dolor de cabeza había intentado pescar bailar apostar y beber supuestamente cuatro de los grandes placeres de la vida y no estaba segura de entender el fondo de la cuestión con la comida se sentía feliz a la muerte le gustaba una buena cena como a cualquier hijo de vecino no se le ocurría ningún otro placer de la carne o mejor dicho sí pero era demasiado bueno eran demasiado carnales y no sabía cómo le sería posible experimentarlos sin pasar por la reestructuración corporal de primera cosa que no iba a plantearse además los humanos los abandonan la joder los abandonan a medida que se hacían mayores por lo que presumiblemente no debía de ser tan atractivos la muerte empezó a pensar que no entendería la gente mientras viviera viviera la muerte o viviera la gente el sol calentó los adoquines que comenzaron a despedir vapor y la muerte sintió un leve cosquillío en su urgencia primaveral capaz de bombear mil toneladas de savia por un tronco de 15 metros las gaviotes pasaban en vuelo rasante y se zambullían en el agua un gato tuerto que iba ya por su octava vida y su última oreja salió de su guarida o su octava vida si tienen siete vidas qué pasa que ya las ha gastado quiere decir vale en un montón de cajas abandonadas de pescado se estiró se estiró postezó y fue a restregarse contra su pierna traspasando el famoso olor a ang la brisa le trajo un leve perfume de especias y pan fresco la muerte estaba desconcertada no pudo luchar contra lo que sentía porque en aquel momento se sentía contenta de estar viva y muy renuente de ser la muerte debo de estar incubando algo pensó Moore subió por la escalera y se colocó junto a Isabel se sacudió un poco pero parecía firme al menos no tenía vértigo allá abajo todo era negrura alguno de los primeros volúmenes de Albert se estaba cayendo a pedazos tendió la mano eligió una al azar y notó que la escalera temblaba bajo sus pies lo sacó y la abrió por la mitad acércame la vela ¿puedes leerlo? más o menos ¿esto quién está hablando? no sé quién coño habla pero bueno yo voy a hablar como si fuese un narrador y su mano volviendo ¿cuál no sería su aflicción al descubrir que los hombres todos llegan a la nada a saber la muerte y en su orgullo jurose entonces buscar la inmortalidad así dijo a los jóvenes hechiceros vestir pondremos sobre nuestros hombros el manto de los dioses el día siguiente que fue lluvioso Alberto está escrito en el antiguo ¿está hablando Isabel? yo voy a decir antes de que se inventara la ortografía echamos un vistazo al último se trataba de Albert no había duda Moore leyó de reojo varias referencias al pan frito joder tiene cojones veamos qué hace ahora sugirió Isabel ¿te parece que deberíamos? es como si lo espiésemos ¿y qué más da? ¿tienes miedo? está bien pasó las páginas hasta llegar a las no escritas y luego retrocedió hasta que encontró a la historia de la vida de Albert que iba avanzando por la página en una velocidad sorprendente considerando que estaba en plena noche la mayor parte de las biografías decían muy poco sobre el reposo a menos que los sueños fueran especialmente vividos hazme el favor de sostener bien la vela no quisiera engrasarle la vida creo que está hablando amor hazme el favor de sostener bien la vela no quisiera engrasarle la vida ¿por qué no? a él le gusta la grasa deja de reírte o nos caeremos los dos fíjate en esta parte lo va a leer Isabel pero lo voy a leer yo porque es como que lo que pone en el libro recorrió siligioso la espolvorienta oscuridad de la pila le echó Isabel sus ojos fijos en el pequeño fulgor de la luz de la vela allá en lo alto fisgoneando pensó metiéndose en cosas que no les conciernen los muy diablos ¿mord? ¿esta? cállate déjame leer yo les pondré yo fin a esto albert se acercó silencioso hasta el pie de la escalera se escupió las manos y se dispuso a empujar mi ama jamás se enterará últimamente se ha comportado de un modo extraño y todo por culpa de ese muchacho le les quiere matar mord apartó la vista del libro y vio los ojos horrorizados de Isabel entonces la muchacha le quitó el libro de la mano tendió el brazo y mientras su mirada permanecía fija en la de él lo soltó mort contempló cómo se movía los labios de Isabel y al cabo notó que él también contaba en voz baja tres cuatro oyó un ruido sordo un grito apagado y después se hizo el silencio lo habrás matado inquirió mort al cabo de un rato supongo que está hablando Isabel ¿cómo aquí? de todos modos no te noté dispuesta a aportar mejores ideas no pero al fin y al cabo es un anciano no lo es dijo Isabel enfática y empezó a bajar la escalera dos mil años sesenta y siete ni un día más el libro decía ya te he dicho que aquí el tiempo no cuenta no hay tiempo real es que no me escuchas muchacho mort aclaró mort y deja de pisotearme los dedos que me doy toda la prisa que puedo perdona no te comportes como un tonto ¿tienes idea de lo aburrido que es vivir aquí? probablemente no repuso mort y con sentida ignoranza agregó he ido a hablar de aburrimiento pero nunca he tenido ocasión de probarlo es horrible si es por eso la diversión no es tal y como nos la pintan cualquier cosa es mejor que esto desde abajo le llegó un quejido y luego un torrente de maldiciones Isabel miró atentamente a la oscuridad supongo que está hablando Isabel está claro que no le he dañado los músculos de blasfemar observó no creo que debiera escuchar palabras como esas podría ser negativas para mi fibra moral encontraron a Albert encogido al pie de la estantería mascullando y sosteniendo sosteniéndose el brazo no hace falta que me montes tanto escándalo dijo Isabel enérgica no estás herido mi madre no permite que ocurra ese tipo de cosas ¿por qué tuviste que hacer una barbaridad así? gimió no pensaba haceros daño ibas a empujarnos hasta que nos cayésemos de la escalera dijo Mord al tiempo que intentaba ayudarlo a incorporarse lo he leído me sorprende que no usaras magia Albert le lanzó una mirada colérica de modo que te has enterado dijo en voz baja ¿para qué te va a servir? no tienes derecho a espiarme se incorporó con esfuerzo se quitó de encima la mano de Mord y se alejó tan maleante por entre las estanterías silenciosas no espera dijo Mord necesito tu ayuda por supuesto dijo Albert por encima del hombro tiene lógica no pensaste ahora voy a ponerme a fisgonear en su vida privada y después voy y le pido que me ayude yo solo pretendía averiguar si eras realmente tú se disculpó Mord corriendo tras él soy yo todo el mundo es quien realmente es si no me ayudas ocurrirá algo terrible se trata de una princesa y se todo el tiempo ocurren cosas terribles muchacho Mord y no por eso se espera que yo haga algo por evitarlas pero tú fuiste el más grande Albert se detuvo un momento pero no miró a su alrededor fui el más grande fui el más grande y no trates de hacerme la pelota eso no va conmigo pero si hasta te he erigido erigido monumentos ah pero si te han erigido monumentos dijo Mord tratando de contener un bostezo peor para ellos Albert había alcanzado el pie de la escalera que conducía a la biblioteca propiamente dicha la subió ruidosamente y quedó perfilado por la luz de las velas que provenía de la biblioteca o sea no me das ayuda ni siquiera si pudieras premio para el chico gruñó Albert y de nada te valdrá apalear el lado bueno que oculto debajo de esta dura apariencia exterior hizo una pausa y añadió porque mi interior también es bastante duro lo oyeron cruzar el suelo de la biblioteca como si le estuviera como si le tuviera manía y salir dando un portazo vaya dijo Mord vacilante que esperabas le expetó Isabel no le importa nada salvo mi madre es que pensé que alguien como él me ayudaría si le explicaba bien el motivo comentó Mord se hundió el torrente de energía que la había mantenido en pied durante toda la noche se evaporó y la mente se le llenó de plomo ¿sabías que fue un famoso hechicero? eso no significa nada los hechiceros no tienen por qué ser agradables no te metas a los asuntos de un hechicero porque una negativa ofende como leí en alguna parte Isabel se acercó a Mord lo miró con una cierta preocupación y le dijo tienes el mismo aspecto que las sobras dejadas en un plato estoy bien repuso subiendo pesadamente los escalones internándose en las sombras listadas de la biblioteca no estás bien te vendría bien dormir a pierna suelta muchacho es M una coma y una T o sea no es ni Mord es M murmuró Mord notó que Isabel le sujetaba el brazo y lo colocaba encima del hombro de ella las paredes las paredes paredes comenzaron a moverse suavemente hasta el sonido de su propia voz le llegaba desde muy lejos y pensó entonces lo maravilloso que sería atenderse sobre una bonita losa y pierde dormir para siempre o sea morirse técnicamente la muerte no tardaría en regresar se dijo a tiempo que notaba que su cuerpo aceptaba sin protestas que lo ayudasen a recorrer los pasillos no le quedaba otra salida debería contárselo a la muerte al fin al cabo no era tan mala persona y yo lo ayudaría lo único que debía hacer era explicárselo todo entonces se acabaría todas sus preocupaciones y podría Dor y lo vamos a dejar por aquí porque ahora empieza una no sé lo vamos a dejar por aquí que es que hay diálogos y espero que sea para el siguiente vídeo así que nada espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo en el siguiente capítulo veremos si se lo dice Mord o ya veremos en qué queda y poco más que contar muchas gracias por esto dadle a like si os ha gustado suscribíos si no estáis para que youtube os avise que es que yo subo vídeos recordad que son re gratis así que aprovechaos de ello un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo adiós